De acuerdo con el libro de arte de Godzilla X-Kong, el nuevo imperio, el director Adam Wingard explica que dirigió esta película buscando plasmar la emoción y los colores que tiene un niño en su vida, especialmente el sentimiento de estar en una juguetería. Adicionalmente, elogia al diseñador de la producción Tom Hammock por su capacidad de plasmar de manera realista todas sus ideas alocadas, como lo fue la batalla de gravedad cero en la tierra hueca. Por otro lado, le fue muy difícil a Wingard imaginar otra película con estos monstruos después de Godzilla vs. Kong, tomando inspiración de una entrevista al director Quentin Tarantino, donde se le preguntaba sobre la reincidencia en hacer películas estilo western, expresando que acababa de descubrir cómo hacerlas, el cómo filmar a los hombres, a los caballos, por lo cual sería una pena no seguir adelante y poner a prueba esas habilidades con otro western. Gracias a la confianza de los ejecutivos que se ganó luego de Godzilla vs. Kong, ahora tenía más libertad para experimentar con la construcción del mundo, pensando en colores brillantes ochenteros, y a partir de los escenarios de la película anterior, fue que Wingard comenzó a tener nuevas ideas, tales como ver a los monstruos en lugares que se quedaran impregnados en la memoria de la gente, como Río de Janeiro, las pirámides de Egipto o el Coliseo Romano. Mientras que utilizarían a los monstruos en la narrativa, especialmente a Kong, con el fin de continuar su historia, de la cual Godzilla forma parte. Al mismo tiempo que exploraba el mundo de la Tierra Hueca, y partiendo de la premisa de The Son of Kong, se desarrollaron el resto de ideas, como la relación de Kong con Zuko, y el imperio de Skull King. El realismo jugó un papel importante a la hora de crear a los titanes como Zuko, por ejemplo, quien tuvo varias etapas de evolución. «Experimentamos con acercarnos más a la apariencia de un chimpancé. Experimentamos con acercarnos más a la apariencia de un gran simio. También hubo algunos experimentos tempranos con orangutanes. Quieres que Zuko sea lindo, pero también quieres que sea un poco malo», dijo Hammock. Algunos diseños mostraban a Zuko con una franja roja pintada simbolizando su alianza con Skull King, y en otros tenía cicatrices. Asimismo, Skull King se inspiró en la madre naturaleza. «Existe un grupo realmente espeluznante de chimpancés, de la vida real, que cazan a otros chimpancés», dice Hammock. «Entonces realmente comenzamos a mirarlos, y específicamente sus expresiones faciales, y esa fue realmente la base de Skull King». Los primeros conceptos mostraban un Skull King sobre un trono de huesos de otros titanes, además de lucir más robusto y mostrando distintos patrones en su pelaje y hasta su cabello, hasta llegar al diseño final, donde además se le dio este látigo de huesos. Shimo, el más fantástico, un titán que rivaliza con Godzilla, surgió del deseo de Wingard de traspasar los límites de los efectos visuales, creando una criatura con una cualidad iridescente en su piel. «O quería que ella fuera simplemente otro monstruo con una piel correosa», dice Wingard. «Dependiéndole donde le dé la luz, quería que tuviera ese brillo como el de la gasolina». El artista Jared Krzyzewski describió el proceso de creación de Shimo como uno muy desafiante. Dirigido a crear un Godzilla de hielo, sus diseños eran muy parecidos a un dragón, otro se basó en la apariencia del Kaiju de Gamera Varugón, además de que se pensaba que fuera macho y no una hembra. Finalmente se basó en esos polares camaleones y dragones de Komodo, especialmente para la parte de la cara, y comparando su comportamiento con el de un gato, en contraste con el de Godzilla, similar al de un lagarto o un perro. Wingard también estaba desesperado por traer de vuelta al favorito de los fanáticos, Motra, un titán que apareció anteriormente en Godzilla King of the Monsters, pero que murió en su conclusión. «Cuando salió el Rey de los Monstruos, mi papá fue a ver la película, y lo primero que dijo fue cuánto amaba a Motra, y eso siempre me llamó la atención». En última instancia, Wingard identificó un hilo narrativo que traería a la especie de Motra de regreso al MonsterVerse y al mismo tiempo expandiría la historia de la franquicia. Como explica Wingard, «Este es esencialmente la madre de Motra. Los huevos que fueron puestos en la superficie fueron puestos por ella, y esta película la establece como el protector de los caminos hacia la superficie, que son estos vórtices. Y entonces, teóricamente, este titán tiene exceso a estos vórtices y huevos en la superficie, que es lo que vimos en King of the Monsters. Ella es la original. Adicionalmente, un titán apodado Fosfera fue creado en caso de que no se consiguieran los derechos de Motra para la película, teniendo el mismo papel». El Drone Viper fue inspirado en los libros de dinosaurios que Adam Wingard leía de niño, y en la simplicidad que pueden tener los titanes del MonsterVerse. Los Bertacines fueron desarrollados para ser las criaturas voladoras que imitan la nave HEP. Al principio se adoptó una apariencia más convencional de animal volador. En la Tierra Hueca queríamos asegurarnos de que pareciera un entorno completo realmente grande, y que cada tipo de criatura que puedas imaginar esté acechando debajo de un almear en algún lugar volando, dice Adam. Afectuosamente apodado Fly Guy por el equipo de la película, esta criatura es cortesía del equipo de Weta. Adam Wingard decidió utilizar el diseño de un insecto que Gia ve en un templo Iwi, lo que finalmente la llevó a Motra. «Esta criatura es una enviada de Motra, así como nada real en algunos aspectos, interactuando con Gia y hablándole más profundamente sobre dónde necesita estar», dice Wingard. «Trabajamos en la exploración del ecosistema de la Tierra Hueca, incluso en los animales más pequeños». Repleta de tecnología futurista, ahora Monarca ha desarrollado un equipo para hacer frente a los rigores de sus misiones subterráneas, incluyendo cajas de misiles, cámaras de vigilancia, armas sónicas para asustar a las criaturas y sismógrafos utilizados para rastrear los movimientos de los titanes. «Pasé mucho tiempo en la última película pensando en lo que los humanos harían de manera realista en la Tierra Hueca para sobrevivir, y cómo lo llevarían al siguiente nivel ahora que saben lo que hay allá abajo», dice Wingard. Luego están los robustos vehículos de Monarque. El público ya estará familiarizado con el HEP que se vio en Godzilla vs Kong, por lo que se creó una nave nueva y mejorada, el HEP 2.0. Lo mejor que pueden hacer los humanos, en realidad, es camuflarse y mimetizarse, y de ahí surgió la idea de crear este vehículo que pudiera cambiar de forma y adoptar colores, que asustaran a los titanes o les dieran una advertencia de la misma manera que lo hacen las cosas en la naturaleza, dice Wingard. Se inspiró en el reino animal, en concreto en los peces y los saltamontes, en lugar de en las referencias habituales de la ciencia ficción y en el artista francés Jean Gaston, que contribuyó al diseño de los vehículos de la saga Dune con su mezcla de tecnología con la naturaleza. Wingard también recuerda haber hablado con el productor Alex García. «Básicamente me dijo, tienes que idear algún tipo de dispositivo mecánico genial, como un guante de poder para que Kong lo tenga. Así que le dije, muy bien, si ustedes están dispuestos a hacer algo tan loco». Apodado el guante de Beast, el nuevo dispositivo de Kong se sincronizó perfectamente con los sentimientos de Wingard hacia el personaje. Siempre he pensado en Kong en la serie del MonsterVerse como un poco más un héroe de acción de los ochentas. En un principio se pensó en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, el estadio de los Miami Dolphins de la NFL, como un lugar de descanso adecuado para Godzilla, ahora que este se había quedado sin hogar. Sin embargo, la idea pronto fue rechazada. «El estadio de Miami es cuadrado y no parecía cómodo para Godzilla», dice el diseñador de producción Tom Hammock. «Nos preguntamos, si Godzilla fuera a echarse una siesta, ¿dónde lo haría?» «El Coliseo es uno de los lugares más emblemáticos del planeta, y así fue como terminamos allí». «Solo estaba mirando a mi gata Mishif en su cama para gatos, así que la imaginé en el Coliseo romano con Godzilla como reemplazo», dice Wingard. En esta película, Godzilla mata a Tiamat y roba las reservas de energía almacenadas allí. La energía provoca una metamorfosis en la apariencia de Godzilla, que evoluciona hasta convertirse en un titán más preparado para la batalla. Wingard señala que es una elección inusual por parte de Godzilla, que normalmente deja en paz a otros titanes si no están invadiendo su territorio. Pero aquí, la energía de Tiamat era necesaria para ayudar a Godzilla a prepararse para las luchas que se avecinaban. «Es algo único en esta película, donde Godzilla es casi egoísta», dice Wingard. Tiamat está en sus propios asuntos, en su propio territorio, a un lado, como en una especie de tregua cordada, y Godzilla dice «Bueno, tenemos un problema real aquí, voy a tener que echarte de tu casa». Es un personaje muy interesante, porque demuestra que Godzilla va a hacer lo que sea necesario para proteger la Tierra, incluso si eso significa matar a un titán algo inocente. La Tierra Hueca, la Tierra de los Titanes, es un mundo lleno de terror, a pesar de su hipnótica belleza creada a través de una astuta mezcla de efectos visuales y metraje del mundo real. «Queríamos que fuera engañoso a su manera», dice Wingard. «Es uno de los lugares más bonitos de la película, pero está plagado de peligros». Incluso Kong coloca sus propias trampas como medio de supervivencia. En la secuencia inicial, lo vemos perseguido por perros verrugosos a través de la Tierra Hueca, solo para que algunos sean aplastados por un desprendimiento de rocas que él organiza. No solo es un simio, no solo es un monstruo. También fue una forma, agrega Wingard, de mostrar la evolución de Kong. Puede comprender la maquinaria hasta cierto punto. Se estudiaron restos de civilizaciones antiguas, desde Perú hasta Camboya, además de tomar como referencia viejos mitos y leyendas, e incluso la vieja selva de la Antártida. «Es el reino cerebral interior de los monstruos. Representa el viaje emocional de Kong en muchos sentidos», dice. «Por ejemplo, al principio de la película, realmente resaltamos la amplitud, la gran soledad que tiene. Realmente enfatizamos eso durante el viaje de Kong. Y luego, a medida que se adentra más y más en el reino subterráneo, el viaje a la guarida del rey Scar es en realidad un descenso al infierno. Así que los entornos siempre están dictados de una manera emocional para Kong. Como señala Hammock, este viaje geográfico es más bien visual. El mundo verde y exuberante de la Tierra Hueca da paso a los tonos negros y rojos del reino de Skrking. Las formas agresivas y afiladas y un paisaje de lava seca negra hablan del peligro y la violencia del reino de Skrking. En este lugar, el techo de la Tierra Hueca cuelga abajo para enfatizar al aspecto de prisión de este mundo feroz». Wingard tenía la idea clara de usar Egipto para las peleas, y para la pelea de Gravedad Cero retomó una idea suya para el filme anterior, Godzilla vs. Kong. Y para el acto final, se analizaron más de 60 ciudades, entre ellas Moscú, cambiando por Río de Janeiro. «Se necesitan elementos clave, ¿no? Hay que tener agua para Godzilla. Se necesita un centro urbano donde haya rascacielos de una escala apropiada para Kong. La ciudad brasileña, con sus hermosas playas y expansión urbana, resultó ser la elección correcta», dice Hammock. En la civilización, Kong y Godzilla se unen para enfrentarse al rey Skr y a Shimo como si fuera una versión titán de la lucha libre por equipos. Esta vez, Adam quería intensificarlo mucho más y tener una pelea de cuadro. «Puedes ver Río de una manera que nunca antes la habías visto», añade Hammock. «Y obtienes una visión diferente de la ciudad y la escala porque la estás viendo al nivel de los titanes». ¡Gracias!